Un presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Convertir el Parque Chamizal de Ciudad Juárez en una zona ecológica protegida. Unidad de Enlace Global Tú tienes los detalles y las reacciones, Luis Carlos, adelante. Así es, Edgar. Bueno, pues el gobierno federal declaró el Parque El Chamizal como zona de restauración ecológica, según dio a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a unos días de concluir su mandato. Para mí me parece bien que lo deje como área protegida, porque en sí, para mí, este es uno de los lugares más bonitos y estables en Ciudad Juárez. Este, si piensan remodelar o mejorar el parque, está bien, está excelente. Pues eso es importante, porque es la única área que nos queda libre para venir a disfrutar los fines de semana. Este, pues, mientras sea para mejorarlo bien, que no se expropie, eso está muy mal. El decreto tiene como objetivo implementar acciones para regenerar y recuperar el ecosistema que ha sido dañado, según se dijo. Bueno, y tras darse a conocer la noticia, defensores del parque se manifestaron contentos, pues consideran que el parque federal es uno de los mejores patrimonios naturales que tiene nuestra ciudad. Y tras anunciarse que el chamizal ya es considerado oficialmente como una zona de restauración ecológica, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuellar, señaló que queda descartada la construcción del centro de convenciones en la zona del parque federal.